Hola que tal, los saluda el petardo Alex para invitarlos a todos ustedes Ay no, con esa necesidad de plata para ponerme en las quicas, Dios mío bendito Yo que hago, Dios mío, me tocó ponerme de olinfar, ay los petardos maniáticos Que nos sigan en todas las redes sociales como petardos maniáticos Ay que pirodos tan viejos, ay pobres ¡Plato! ¡Ay! La que me dio la gata, Dios mío A ver, yo veo, pongámosle un reto Ay pero, hay uno como muy gordito, está como muy sabroso pero palechona Facebook, Instagram, TikTok, YouTube Sigan nuestros contenidos, suscríbanse, activen la camp- ¿Dónde estarán? Ay los petardos maniáticos, los voy a seguir La campanita y comenten Petardo maniáticos, no se desconecten Ay, aquí están, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ay, sí, plata, ay Recuerden entonces seguirnos en todas las redes Ay, hola, ¿cómo están? Ay, tú eres el petardo o eres el maniático Yo creo que tú eres un petardo porque está el que te estallas, Dios mío Ay, pero tan lindo, tan papá, los estoy siguiendo hace nueve años Ay, ¿nos sigue hace nueve años? Yo soy su más ferviente seguidor No, me entendiste mal, Pazpi, que yo te sigo hace mucho rato Ah, ya, o sea, quieres platica, quieres facturar con los petardos maniáticos Me vengo a preguntarle, ay, ¿qué son los de los retos? Ay, ¿qué son los retos? Cuéntame, necesito mona y cas facturar Pues mira, es muy sencillo Ya que nos encontraste, simplemente tenés ahí en tu celular Mira, ya nos estás siguiendo Sí, bueno, entonces ahí simplemente Mira el reto que nosotros lo estamos colocando en este momento Pero primero, para colocarnos el reto a nosotros Debes suscribirte, activar la campanita, comentar, compartir todos nuestros videos, nuestros retos Y entonces ahí te haces acreedora Si nosotros no hacemos el reto, tú te ganas la platica, factura, cash Para las puchecas que tú quieres ¿Listo? Muy bien, entonces hágale pues Síganos, la veo Comentas y compartes todo ¡Quiero reto para mí! Pero, ¿quién es usted? Grabando Ay, ya los vi, ya los vi Allí están, allí están, allí están No No Ay, aquí están, ya los vi, ya los vi, ya los vi Hola, ¿qué tal? Los saluda el petardo Alex Para invitarlos a todos ustedes Que por favor No, ese por favor, no Bajo ahí Facebook, Instagram, TikTok, YouTube Sigan nuestros contenidos Suscríbase, activen la campanita En la camperita